No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Me vale agua pa' la ciega Como me partían en la discoteca Me vale agua pa' la ciega Como me partían en la discoteca Me vale agua pa' la ciega Con una paquilla en la discoteca Me baila, vuelvo a la sera Con una paquilla en la discoteca Me baila, vuelvo a la sera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!